Envidia A какие no hay miedo Dale immigra ya tu combo Dese puntual a la bajeta Que es de cacería estoy a dieta Meta, métame las manos en la bragueta Quieto Pa' la cara quemando quisiera A la maleta Que esta noche va pa' la punita Y pa' largo Demostrando lo que cargo Salgo Má fridado que lab vrai themes Parle largo Que me dicen que le eche algo Dándelo a mal Que le duele que yo soy el par Y yo salgo Dale yum Cuando's hablando Yo he vengan por Estupirando Porque me ha cantado ¡Suscríbete!